Señor Puigdemont, candidato a la presidencia de la Generalitat, le he escuchado con mucho interés, con mucha atención, y me voy a referir a su intervención durante todo mi discurso. Pero permítame que antes de comenzar este discurso, permítame que le diga, mirándole a los ojos directamente, que ni usted ni nadie iniciará ningún proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España. Téngalo muy claro. Desde aquí, y con un mensaje que espero que le permita y que le haga reflexionar, quiero decirles a todos los miembros de Junts pel Sí y de la CUP, especialmente, que después de 105 días de las elecciones, estamos celebrando este debate de investidura. Un debate de investidura donde escogeremos, donde se escogerá un nuevo presidente del gobierno y en los próximos días un nuevo gobierno para Cataluña. Lo primero que quiero señalar es la falta de los elementos más propios de un debate de investidura como el que estamos celebrando. Hoy, aquí, lo que estamos haciendo es un debate exprés. Lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, es un debate que no contempla ni las formas mínimas que debe contemplar un debate para escoger un presidente o una presidenta de la Generalitat. Por tanto, en el día de hoy, estos días son seguramente unos de los días más tristes para la dignidad de Cataluña. Durante los últimos tres meses hemos vivido episodios... Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, en su primera intervención, calificando lo vivido en estas últimas horas y en estos momentos como los días más tristes de la historia reciente de Cataluña.